abrimos señoras y señores la tertulia en este viernes 28 de mayo de 2021 nos acompañan marcia collazo buen día marcia buenos días para todos también está alejandro alejandro abal buen día buen día miliano y compañeros y audiencia seguí sin comentar nada la pelota que te tiró es que nunca estuve en suecia estuve escondido pero no en suecia bueno es la información que yo tengo juan 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 ponen buen día buen día espero que me escuchen y que me vean si te escuchamos y tengo cambiaste de escenografía no me obligaron a cambiar ustedes porque abandonaron el zoom y entonces tuve problemas con el nuevo sistema y me decía que tenía bloqueado el micrófono y la imagen así que no sé que tuve que cambiarme mi otra máquina ahora entendí ahora entendí si hoy estamos haciendo una prueba con mit en lugar de zoom bueno pero te estamos escuchando y viendo perfectamente bien de paso conocemos algún otro lugar de tu casa qué es eso qué es ese lugar este es la sala de la sala de de reuniones y de de diversión de para mirar la tele y esas cosas y la computadora de respaldo que tengo que es este simétrica de la otra tiene todo lo mismo que la otra bueno y el último saludo para gonzalo gonzalo pés del castillo buen día buen día buen día buen día para todos yo yo sigo en el altillo en el que me mandaron acá porque según mi familia ustedes hacen demasiado ruido entonces me encierran acá en el altillo para que pueda hablar tranquilamente bueno tema uno el poder ejecutivo extendió por una semana más las medidas de restricción de la movilidad que en principio vencían el domingo 30 de mayo el que viene la semana próxima el gobierno volverá a evaluar la evolución de la pandemia de covid-19 que en estos últimos días ha seguido mostrando números preocupantes la situación actual había llevado a que se sumaran voces pidiendo un endurecimiento mayor del marco reglamentario entre ellas la de los científicos del gach las medidas que están vigentes y que ahora se prolongan incluyen la suspensión de los espectáculos públicos las fiestas y los eventos sociales el cierre de oficinas públicas no esenciales el cierre de casinos del estado y de plazas de comidas de los shoppings para esta semana estaban previstos nuevos anuncios sobre el retorno gradual de la presencialidad en la educación pública ahora quedan en suspenso otro detalle el poder ejecutivo no organizó una conferencia de prensa para comunicar estas decisiones de ayer la noticia fue confirmada por varios medios en base a fuentes de la torre ejecutiva bueno qué dicen a propósito de de este momento y de este criterio que el gobierno está siguiendo en medio de una gran polémica sobre hasta dónde hay que llegar juan empezamos contigo muy bien bueno en una palabra el gobierno este no hizo nada es decir estamos somos exactamente la misma el rafael radi salió a declarar su posición en búsqueda y es evidente que no está de acuerdo con la con la inactividad del gobierno y yo quiero hacer este breve resano este breve repaso el 16 de octubre del 2020 yo decía que el brote era preocupante el 30 lo reiteré el 6 de noviembre propulso multar las violaciones a las medidas el 20 de noviembre anunciamiento exponencial el 4 de diciembre dice que las medidas eran eran tímidas el 27 dice que crecía el 30 por ciento semanal el 5 de marzo del 21 pedía que la vacuna fuese obligatoria el 19 de marzo historié la trayectoria liberal con la pandemia el 26 el 26 de marzo escribí más matemática y menos política el 2 de abril pedí más medidas el 23 de abril comenté comenté la meseta de los contagios el 30 de abril anuncié 2.800 casos diarios el 14 de mayo volví a pedir más medidas este no es una paranoia personal porque resulta que el uruguay es el campeón mundial de los contagios es decir que en otras palabras hoy el gobierno me temo que puede que hoy me temo que que precisamente las curvas que tracé anoche son absolutamente preocupantes me temo muchísimo que estemos empezando nuevamente en el crecimiento exponencial tal vez la semana que viene se pueda verificar si esto es así o no pero nuevamente creo que hay una el presidente está cometiendo un error muy grave en este país y tiene que remendarlo toda velocidad se iba a pensar diciendo que lo que lo que nos contó juan no para quitarle importancia pero es casi una autobiografía tiene un archivo fenomenal seguramente son los papeles esos que siempre nos trae la tertulia donde escribe todo y los va guardando 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 este sobre el tema claro es muy difícil en vender la plana a radí mismo no ahora pero pero radí a mí no me parece que sea tan concluyente como pareciera que se dice por ahí que lo es o que lo ha sido lo que dice es que bueno desde el punto de vista de la pandemia eso exclusivamente bueno de quizás las medidas son o quizás no las medidas son pocas no verdad fíjense que les voy a leer un pequeño trozo de la de la entrevista dice que creo que nos quedamos cortos tanto a nivel individual como a nivel él insiste mucho en el aspecto individual no como a nivel de las políticas públicas esto con una mirada exclusivamente cobit céntrica no estoy considerando otros asuntos que entran en el terreno la política pero en mirado exclusivamente desde la epidemia nos quedamos cortos tanto a nivel de comportamiento ciudadano individual como el nivel de restricción que hubiera sido adecuado para lograr el vendaje es decir bueno es un poco ambivo a veces las expresiones que emplea radí o por lo menos me parecen a mí porque por un lado dice que sí que desde el punto de vista de la pandemia a lo mejor para evitarla era el blindaje absoluto el mismo dice que hay otras consideraciones además de las estrictamente llamémosle sanitarios lo dice y lo reiteran otros pasajes que no no voy a leer para no ser demasiado extenso mi intervención gonzalo si no creo que marcia quiere ir antes que yo pero no tengo problemas pero vayan hablen tranquilamente no no estén ahí en esas pausas esperando a ver a quién le doy la palabra larguense marcia bueno lo que pasa que claro se ve que estamos un poco renuentes a hablar de buenas a primeras porque estamos preocupados digo yo yo al menos lo estoy pero me parece que en realidad el asunto de que radí diga que que hay consideraciones bueno políticas que no son estrictamente científicas bueno pero no modifica esa esas frases no modifican en nada sus conclusiones científicas porque en verdad acá lo que de lo que se trata es bueno a verde de la oposición de alguna manera que se está dando entre la evidencia que arroja la ciencia y yo no estoy hablando de opinión estoy hablando de evidencia que es distinto porque la evidencia es justamente es demostrable la evidencia es probable o sea se puede ofrecer pruebas en cambio la opinión la opinión política no lo es es decir la opinión política y en este caso justamente se se opinó que había que seguir un rumbo contrario a las recomendaciones de la ciencia y yo quiero insistir en eso obedece a valoraciones y a decisiones personalísimas del gobierno por lo tanto es grave porque es grave y bueno porque estas decisiones esas opciones y esas valoraciones que está haciendo la política del gobierno en este momento están contradiciendo a la ciencia y creo que no hay mucho más que decir y por supuesto no es un fenómeno nuevo no es un fenómeno nuevo que haya interferencias y ruidos indebidos entre ciencia tecnología y política ya lo sabemos que los hay a nivel del mundo entero por ejemplo con el tema de los agrotóxicos con el tema de los experimentos con animales con el tema de este en fin con muchísimos temas importantísimos que arrojan los datos científicos pero este debe ser el peor de todo por lejos de esta pandemia que y yo no sé hasta cuándo vamos a esperar esa es mi pregunta hasta cuándo vamos a esperar y con qué cortos si me permití gonzalo muy cortito no el digo porque ibas a hablar tú seguramente el creo que creo que creo que lo que dice marcia a lo que apunta marcia es en realidad sí correcto pero lo que dice radi también es correcto radi lo que dice por lo menos lo que veo que dicen en el reportaje al cual nos estamos refiriendo es que bueno desde el punto de vista exclusivamente del enfrentar la pandemia en sí misma habría que haber sido más restrictivo de lo que de lo que ha sido el gobierno y bueno y por supuesto largamente habla de las actitudes individuales por todos lados no habría que haber sido más restrictivo pero dice que lo está diciendo exclusivamente mirándolo desde el ataque a la pandemia no se refiere lo dice precisamente con una mirada exclusivamente covicéntrica no estoy considerando otros asuntos que entran en el terreno de la política pero el terreno de la política se está refiriendo a otro tipo de consideraciones que de alguna manera contrapesan o que deben ser tomadas en cuenta no sólo tomando por separado las medidas contra la pandemia sino todo lo que viene alrededor o sea no es que sea tan concluyente él dice para la pandemia lo mejor es este y sí claro lo mejor para la pandemia sería que todos estuviéramos en un régimen militar encerrados para la lucha de la pandemia para evitar el contagio y la epidemia pero hay otras consideraciones que también juegan buenas o malas las las resoluciones del gobierno han tomado en cuenta esas otras consideraciones no es que se oponga el gobierno a lo que dicen los científicos dicen para la lucha contra la pandemia obviamente lo mejor sin ninguna duda es el encierro total se acabó el problema y la vacuna no encierro y vacuna y se acabó el problema pero resulta que hay otro tipo de consideraciones que erraditan bien las menciones que deben ser tomadas en cuenta y que de alguna manera bueno significan llegar a la conclusión quizás no es no exacta de que haya que haber haya que tener un control absoluto de la movilidad de las personas ahora sí te tocó sí sí bueno yo creo que primero este es absolutamente cierto todo lo que dice juan yo no tenía las fechas así con esa precisión con que él la dio pero recuerdo perfectamente que desde fines del año pasado él viene anunciando de que las medidas que están se están tomando son insuficientes para controlar la pandemia la explosión de la pandemia que lo ve desde el punto de vista de sus análisis matemáticos era lo que le estaba dando y dio cierto y dio cierto lamentablemente dio cierto nosotros éramos el país estábamos entre los países menos afectados o que mejor habían manejado la pandemia en el mundo y hoy día estamos en el peor lugar creo que estamos definitivamente en el peor el número uno lo que lo que lo que indica porque esto de cobit céntrico social céntrico de todo esto el tema aquí no es que haya gente de mala fe yo creo que todo el mundo que actuó en esto todo de buena fe este pero ha habido una falta de información verás no también sobre las partes científica la parte científica lamentablemente está lejos de estar claro de ser muy claro cómo es que se comporta este virus lamentablemente seguimos teniendo sorpresas continuamente y ahora que empezó la vacunación aquí y en otros lados seguimos teniendo sorpresas así que así que acá se trataba de ver cómo mantenías equilibrios con información que es errática porque también en la parte social ha habido países que que han cerrado otros que han dejado más libertad los que dejaron más libertad después tuvieron que cerrar y y contrario este ha habido se trata acá de mantener equilibrios a nosotros evidentemente y esto es innegable al principio estábamos manejando las famosas perillas bien con resultados buenos y hoy día manejamos mal la perilla cobit céntrica se fue se tendría que haber apretado mucho más y no se apretó no se apretó porque por consideraciones que todos hemos oído en la televisión en la radio en los programas por el trabajo las escuelas la gente que no aguanta más en se empezó a hacer una especie de mix de todo eso y se llegó a una conclusión que al principio dio resultados positivos y hoy día se nos fue al diablo ahora para no ser tan pesimista quiero decir porque también es importante no alarmar con esto que hasta ahora de los vacunados completos sólo 0 75 por ciento contrajeron la enfermedad es decir el tema de las vacunas es una solución lamentablemente llega tarde y se tendría que haber empezado antes porque la vacuna siempre es mucho más eficiente antes de que la epidemia explote ahí es cuando la vacuna es eficiente cuando ya hay un alto grado de contagio en la sociedad cuando el virus está circulando por todos lados la vacuna resulta ser mucho más ineficaz después capítulo aparte está lo que está haciendo la oposición política ya que de política estamos hablando yo creo que esta última iniciativa de de miguel fernández galeano y de ricardo erlich y de carámbula este solicitando tres cosas que es un paro de 21 días proteger a los más necesitados y y abrir un diálogo este yo creo que es muy razonable aparte creo que son tres a dos de ellas a erlich y a fernández galeano los conozco personalmente este y yo creo que son tres personas muy razonables y yo creo que habría que hacerles caso ahora lamentablemente la posición del frente amplio política no ha sido no ha sido constructiva en estos meses yo creo que se podría ver por supuesto la culpa la culpa es del gobierno de no haber abierto este diálogo antes pero así todo creo que la la posición del frente amplio político políticamente hablando no ha sido una oposición constructiva en este caso ha sido también este ha ido y venido con que quería abrir con que si había aglomeraciones había que reprimir que si se reprimía estaba mal el frente amplio ha sido muy errático pero yo creo que estos tres interlocutores son muy válidos y me encantaría que se todo el mundo volviera a participar en cómo se le viene salida bueno pero uno de los elementos de ese planteo es cierre por tres semanas no es una medida es una medida drástica es una medida drástica de las que el gobierno no está dispuesto a dar no bueno este pero estamos a 55 muertos por día de miliano es muy grave ya llevamos más de cuatro mil muertos digo estamos hablando de que esto hay que mantener equilibrios ahora un equilibrio en lo cual se te mueren 55 personas por día no es un equilibrio hay algo que no está andando bien y hay que ajustar las perillas bueno yo me gustaría hablar algo sobre radio yo creo interpretar a radio no es el presidente de la academia de ciencias sino que además es el coordinador del gach es decir de modo que es una figura pública con responsabilidad pública creo que él ha dicho todo lo todo lo fuerte que podía decir la cosa es decir la insistencia en decir hay que volver a las medidas que propusimos el 2 de febrero es una es una cosa es un bofetón brutal al gobierno están diciendo les dijimos el 2 de febrero que era lo que había que hacer el 2 de febrero cuando terminaron las vacaciones de verano y terminó la meseta la meseta que había ocurrido en la pandemia les está diciendo señores hace meses que nos están no se nos están escuchando hace meses que no servimos para nada yo creo que la 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 salida que hizo a búsqueda es algo así como es su último esfuerzo es decir sí 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 con lo que si publicando esta entrevista en búsqueda el gobierno no reacciona entonces no va a reaccionar porque tenemos somos los campeones mundiales del contagio y estamos los más contentos a mí me parece que lo único que le falta es renunciar creo que el siguiente paso de radio va a ser renunciar diciendo señores me voy me voy de esto porque para qué estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo juan porque verdaderamente me parece que está un poco contra las cuerdas en este momento la decisión última la decisión última hay que tomarla y no se ha tomado no se ha tomado claramente es decir una decisión que dé un cambio de rumbo porque evidentemente el rumbo hasta ahora ha sido bueno muy no sé ni cómo llamarle sinceramente pero muy malo no muy malo sin duda y creo que sí que que hay señales hay señales indirectas pero ya a esta altura bastante fuertes de que bueno el gach y algunos de sus integrantes sobre todo rady por algo rady se expresó como se expresó bueno si renuncia si se aparta ha sido un paso al costado las cosas van a ir de mal en peor no tenemos que olvidarnos de que somos todos todos los orientales una nación o sea que porque tengamos un gobierno que rige los destinos del país desde un sistema político republicano no dejamos de ser todos una nación y todos tenemos que estar implicados y con derecho a ser escuchados en esto porque nos va a la vida nos va a la vida y estamos como muy muy bien dijo gonzalo este bueno somos los campeones estamos en el récord guinness de muertes veía en una nota que tiene hoy el diario el país el título es rady pidió medidas pero el gobierno de poco margen que según confiaron fuentes del gobierno el presidente luis la calle pobo y sus colaboradores más cercanos entienden que las medidas posibles son las que ya se tomaron y que más determinaciones en pos de bajar la movilidad pueden traer perjuicios sustanciales para la vida cotidiana de la población y no sólo a nivel económico sino también sanitario vinculado a la salud mental el estado físico y la necesidad de socialización el gobierno tiene dos cartas a las que se aferra para poder dar vuelta a esta página una el plan de vacunación otra lograr una conciencia social que haga que las personas extremen sus cuidados para evitar contagiarse así lo comentaron al país varias fuentes del poder ejecutivo la administración la calle pobo aunque si está preocupada por la situación que se está viviendo advierte que ve poca disposición en la población a aislarse y que no se puede ordenar una medida que no se puede hacer cumplir como ya ha dicho en más de una oportunidad el presidente ¿Quién sigue? Sí, yo lo que quería decir es que y sigo tomando a radio porque parecería que la entrevista es una como dijo una bofetada del gobierno Juan o algo por el estilo yo no creo que sea así ¿no? se le pregunta por ejemplo por el periodista si han tenido contactos con con el gobierno nosotros hemos tenido contactos permanentes con el gobierno los formales y los que son más coloquiales le indicamos la inestabilidad de la situación la dificultad de obtener resultados rápidos de la vacunación en un escenario como el que se está viviendo o sea esa parte del trabajo nosotros le hicimos obviamente que el gobierno pesó legítimamente otros elementos y bueno, sí, es así que en realidad no es que haya un cortocircuito entre el gobierno y el GACH él no lo dice en ningún momento nunca dice que sea así bueno, es cierto Alejandro pero es cierto también que es concluyente en cuanto a que no se tomaron las medidas que recomendó la ciencia entonces podemos vivir en una burbuja podemos creer y desear muchas cosas incluso políticamente hablando pero ¿cuáles van a ser los costos que la realidad nos va a imponer luego? esa es la gran pregunta Emiliano, te agrego algo más que dijo y disculpame Marcia que saque un poquitito el tema de lo que venías diciendo tú porque él no le atribuyó responsabilidad exclusivamente ni mucho menos al gobierno dijo a mí me hubiera gustado que desde los partidos políticos los sindicatos, las organizaciones sociales, los centros religiosos hubiesen liderado un proceso que tenga que ver con la mitigación de la pandemia y eso no se hizo en Uruguay la responsabilidad que atribuye por supuesto que a lo que está ocurriendo no son en absoluto solamente para el gobierno son para todos los partidos políticos que no identifico pero habla de todos los partidos políticos para los sindicatos para todas las organizaciones sociales para las organizaciones religiosas o sea que no se trata de una cachetada del gobierno en todo caso se trata de una cachetada de todo el país Juan, yo discrepo con esa afirmación tan rotunda que hiciste perdón, pero sé lo que tú quieres decir Alejandro y lo comparto por supuesto porque somos todos un país y estamos haciendo cosas bien y muchas cosas mal otros partidos políticos obviamente que tal vez tampoco tuvieron un rumbo demasiado definido ni que hablar la población a nivel individual pero hay un gobierno hay un gobierno y se supone que ese gobierno es el que gobierna precisamente es decir, lleva el timón de las decisiones nacionales a eso voy no es una crítica gratuita no lo es porque yo soy la primera en tratar siempre de hacer un ejercicio de introspección y tratar de mantenerme en el borde de lo que podría ser la crítica destructiva y gratuita y la que no y realmente acá lo que veo es lo que dije en la tertulia pasada veo un incendio que se propaga cada vez más ¿quién era el que estaba ahí esperando para hablar? ¿quién era? ¿Gonzalo? ¿o el propio Juan que vuelve? no, no yo creo que lo que dice Marcia es innegable realmente acá se desató un incendio y una vez que se desató es muy difícil decir que la responsabilidad es de todos por igual yo estoy de acuerdo con Alejandro en el sentido que leyendo el reportaje que se le hizo a Rady evidentemente él no le está cargando las tintas al gobierno él dice que es una responsabilidad compartida él dice que él como científico da el punto de vista y como él lo llama COVID céntrico es decir, mirando exclusivamente el tema pandémico pero que entiende que el gobierno tiene otras responsabilidades económicas y sociales y de carácter de convivencia en el país hay que decir que todo este periodo de pandemia en el Uruguay la gente la pasó bastante mejor que en otros países yo tengo familiares y amigos que viven por toda parte del mundo en Europa, en los países más ricos, en Estados Unidos nosotros aquí la pasamos mucho más agradablemente para decirlo de alguna manera por lo menos estoy dejando de lado por supuesto la gente que no tiene los recursos suficientes y tiene que salir a buscarse el pan todos los días y posiblemente por esa gente no se haya hecho lo suficiente pero en general acá en el Uruguay no se sufrió tanto como se sufrió en otros países países vecinos incluso así que para mí se trata de un tema de cómo entre todas estas variables y recalco con la falta de información que hay porque sería muy fácil decir nosotros cerramos todo y se para el virus no funcionó así no funcionó así en muchos países en países avanzadísimos del mundo, en Francia, en Italia, en Alemania en Bélgica cerraron todo y siguieron teniendo unas muertes insoportables es decir, no es que haya una información tan fidedigna de que si hacemos esto sucede tal cosa fíjense ahora mismo con las vacunas lo que está sucediendo hay países que ya han vacunado mucho como Chile y sin embargo siguen teniendo una explosión de la pandemia es decir, tenemos que también tener en cuenta que no hay una información que sea absolutamente fidedigna con respecto a este virus y aparte el virus está mutando y las nuevas mutaciones cada una de ellas trae nuevos enigmas entonces, pero lo que sí tenemos que reconocer y creo que esto lo reconoce Alejandro también porque no se puede no reconocer es que el manejo de las perillas se nos fue la perilla de la COVID céntrica tendría que haber sido apretada más y no lo fue y Juan hace bien en decidir él lo estuvo solicitando desde hace más de cuatro meses y diciendo que si no se ajustaba a eso todas las demás variables iban a sufrir y efectivamente sufrieron porque tener 55 muertes por promedio por día es gravísimo es realmente grave y ahora ya nos ha tocado a todos de perder familiares, amigos, etc. porque esto es muy muy grave y entonces, por supuesto que la responsabilidad social y todo, hay que contar con que la gente participe y todo, pero llega un momento en que tiene razón Marcia hay un principio de autoridad y el único que puede imponer una cierta disciplina es el gobierno y lo demás va a tener que o al revés o al revés quedar desautorizado que esa es una de las preocupaciones que está arriba de la mesa sin duda la plantean algunos docentes ¿qué ocurre si dispone el gobierno medidas restrictivas duras y después la gente no las cumple? ¿qué pasa? ahí es donde yo digo que la disposición no estuvo coherente porque yo creo que en algunos momentos en que se dieron estas aglomeraciones y las aglomeraciones se empezaron a no a reprimir pero sí a tratar de contener y todo esto hubo movimientos sociales políticos que trataron de ver que podían sacar de ventaja de esa situación y yo creo que en ese sentido el gobierno tiene razón de no haberles hecho caso y no haber tenido un diálogo en esas circunstancias yo creo que la oposición política fue errática en esto mira Emiliano lo que dijiste tú Emiliano lo que dijiste tú muy breve decía Raddy en este reportaje a ver hay lugares que han ido medidas restrictivas en el papel y que no funcionaron porque la gente no las acompaña bueno y después sigue explicando cuáles son pero confirma lo que estabas diciendo tú hace un minuto lo leí en alguno de los mensajes de los oyentes Juan a ver si te recuperamos bueno yo lo que quiero hacer es la siguiente pregunta entonces ¿cuál es el milagro por el cual Uruguay es el peor país? es decir es porque el Uruguay tiene la peor gente tiene la gente más desobediente por una razón de clima por una razón de qué ¿cuál es la razón? es decir si el gobierno no se hace esa pregunta y no puede responderla entonces tenemos un problema tenemos un problema bueno una de las razones una de las razones sin duda una de las razones quizás que se ha dicho más de una vez es que estamos pegados sin separación alguna Brasil y para peor al estado de Río Grande que es donde ha sido uno de los centros más fuertes de la pandemia en Brasil y toda esa gente viene 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 y fue bajando desde arriba hacia abajo y trajo la famosa P1 que es ultracontagiosa el 99% de los contagiados son de la P1 que viene desde Brasil y bueno esa es una de las buenas razones por las cuales estamos en esta situación o espantosas razones no es una razón no es una razón porque nosotros tenemos más contagios que Brasil es decir los brasileros nos contagian pero nosotros los multiplicamos los contagios es decir somos peores que Brasil y además hay free shops ubicados en la frontera que están abiertos eso eso a mí me asombra Marcia tenés razón yo la verdad que comprendo la situación que hay creo que 8000 personas o algo así que dependen de los free shops en directa e indirectamente pero pero lo cierto es que tanto en Rivera como en Cerro Largo a partir del momento que se cerraron los free shops y se vacunó mucho porque son líderes en la vacunación se bajó enormemente el nivel de la pandemia en esos dos departamentos y bueno habrá unas presiones enormes pero a mí no me parece por lo menos no me parece demasiado coherente que se haya abierto los free shops justo ahora seguimos en la tertulia seguimos con los oyentes recontra enganchados otra vez pasa igual que ayer ayer el primer segmento de la mesa fue para examinar lo que está pasando con la pandemia bueno hubo un torrente de mensajes hoy ocurre lo mismo cuando nos ocupamos de este asunto ¿no? es una señal es toda una señal de lo pendiente de lo involucrada de lo preocupada de lo metida en este tema que está la gente los oyentes hoy están absolutamente ¿cómo decirlo? apasionados con el tema con el tema que tratamos en el primer segmento de la mesa ya lo mencioné elegir como siempre en estas circunstancias se complica mucho pero tomo este mensaje que incluso nos pasa como una sugerencia un deber dice Julio la mesa de filósofos en perspectiva debería tratar cuál es el valor de la vida para los uruguayos teniendo en cuenta la actitud cuasi pasiva ante el fenómeno este de la cantidad de muertes que estamos encontrando cada día debido a la pandemia es un tema aparte casi casi que es un tema aparte ¿no? con qué naturalidad recibimos la información diaria de ese reporte con 44 muertos 55 muertos 60 muertos 63 68 quizás sí sea para una mesa de filósofos